¿Qué es el ser extranjero? Rafael Cadenas me dijo, Laura, es decir, tú nunca has dejado de escribir sobre lo mismo, ser extranjero. Ahora es ser extranjero y ser exiliado. Y una buena parte del planeta es refugiada. Es decir, ahora, lo que sí es que es distinta la sensación de ser refugiado y de ser exiliado. Y para mí en el libro el exilio es algo que no es solo la contingencia política. Aún así, el corazón se acelera. Y si el gallo lo canta el día, si el gallo, el abrazo, las estrellas, engañosamente diáfanas, no ocurren aquí y ahora, la exiliada aguanta los ojos sobre sus hombros, cruz y clavos pegados al lomo. ¿Por qué? ¿De qué huye la exiliada? ¿Acaso bastó alzar vuelo, espiar desde la ventanilla con mueca de yo no fui? ¿Acaso las millas surcadas han dejado atrás, realmente digo realmente, la verdad impía evidente hasta las heces, el sutil equívoco de si soy tan distinta a él, que torturan, amenazan, matan? La poesía es, decía José María Merino, distinguía entre la novela y el cuento, y decía que la novela ilumina la vida entera de un personaje, y el cuento ilumina unos detalles de la vida de un personaje, y yo digo que la poesía ilumina un instante, ese instante es la pulsión, la pulsión que nos induce a escribir, por la que sientes esa necesidad. Volverán a dibujarse las estelas en el azul del tiempo, volverá la espuma a dividir el horizonte entre los que se quedó por vivir y lo vivido, entre la caricia del sueño y el abrazo del agua, el mar, estrecho para las manos amigas y prohibido para los que no pueden rozarlo con los labios. Volverá el viento que nos mece y nos arrastra, la luna en cuarto menguante y retadora, los dragones alados, el foso navegable que nos protege de miedos antiguos.